Hey muy buenas a todos, continuamos teniendo un nuevo video y hombre, que es lo que están viendo mis ojos, estamos retomando serie Bueno antes de empezar por favor me gustaría recordarles que estoy viajando así que no les voy a poder contestar ningún mensaje No salís, ok ya lo habré matado hombre Bueno eso como primera, segunda, que verán los que estarán siguiendo la guía y me estarán viendo de esta manera Será super gracioso ¿no? La segunda, bueno vamos a conseguir esto La malla azul, dejó una bomba ahí por, sin querer, a ver me voy a volver a acostumbrar a los controles así que tenganme paciencia Ya que hace rato no juego, como bien se habrán dado cuenta hombre Y también me estoy dando cuenta de una cosa y es que hombre, no tengo vida y no quiero tampoco malgastar la vida Eh, ojo que este lo mato con este No, 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 no me vayas a matar, cabrón Cabrón, me imagino que ese saldrá No, no sale Ah, eh, ojo Ojo que puedo, puedo recuperarme acá No me lo creo, no me lo creo A ver, obviamente voy a reiniciar Eh, va a ser esto muy gracioso hombre Va a ser esto muy gracioso Ya que lo que haré es Es hacer pequeños cortes y todo esto retomando No me lo creo, me acabo de dar con mi misma bomba Fuck Gracias Gracias Eh, salimos Si me es necesario pongo uno de estos Muerto Creo que ya puedo abrirla Ya puedo abrirla, hombre Ya puedo entrar a donde el boss Hombre, pero creo que no es necesario Creo que no es necesario Eh, si, muy bien Que de ahí salen estas cosas Con las cuales me tengo que cubrir Corazoncito Eh, no me lo creo como me acabo de dar Eh, lo que necesito es recuperarme Para eso te necesito Cabrona Vamos a ver si ya Eh Cúrame, cúrame guacha A ver, voy a guardar acá Lo siento, pero bueno Eh, no, no es lo que esperaba Pero bueno No, no, no se abre Creo que tengo que ir hasta allá Hasta acá No Uy, hombre Casi me da Uy, hombre Casi me da Eh, voy a guardar por cuarto Creo yo Eh, no me acuerdo Como es que se guarda Con los controles Pero nada Por favor no te vayas a caer Nada, tengo un problema No Te vayas a caer Eh No Me lo creo No quería gastarme nada Hombre No quería gastarme nada No quería gastarme nada No, no, no Quería Quería solo esto Y acá que me dan Otra llave No sé para qué servirá Pero bueno Tengo dos llaves, hombre No se diga que no tengo llaves Eh, quiero terminar Ya hasta mazmorra Flechas Que ya tengo Uy A ver Pasamos por acá Bueno Ese allá Tiene una pinta De querer pegarme No Hombre No quería que me golpeara Eh, volvemos hasta acá Hacemos esto Bien Ah, hombre Acá me dejo caer Cabrón Soy un tonto, hombre Soy un tonto O sea Nada Nada Soy tonto, hombre Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto, hombre Soy tonto No sé qué estaba haciendo, hombre No sé qué estoy haciendo Ni con mi vida Me voy a regenerarme a cabida Quiero que venga eso Para conseguir la Hombre Por favor Quiero conseguir la Muchas gracias, hombre Muchas gracias A ver Lo que tengo que hacer Es tan sencillo como esto Ya está, hombre Eso era lo que tenía que hacer Eh Lo siento, hombre Lo siento Lo siento Sé que Lo peor es que dije Voy a abrir la llave El jefe Y pasó eso, hombre Nada me lo creo Eh, necesito mana Quiero recuperar mana Oh, fuck Ay, hombre Tengo mana pa' ahí Tengo mana ahí Nada, nada Lo que hice fue gastarlo Y me doy Y me doy ¿Por qué? Porque soy tonto, hombre Porque soy tonto Bueno, tengo una llave de sobra No sé para qué servirá Eh Me voy a equipar otra cosa No, podría equiparme otra Nada Sería tontería Equiparme otra Eh, listo Llegamos a la última sala Hombre Vamos a usar el medallón Porque lo necesitaré Me da miedo una cosa Y es que no tengo mana Creo que este Este es el que tengo que matar Y no puedo sin fuego Hombre Ah, que no es la última sala Hombre, dejo que me transforme Y ya está Acá me regenero un poco Me están dando farming Me dan farming Eh, no sé entonces Ah, claro Bajo los bloques No No sé muy bien Qué tengo que hacer Hombre Eh, acabo de gastar mano Otra vez, hombre Lo siento por eso Ah, amigo Ya sé qué tengo que hacer Ya sé qué tengo que hacer A ver, mi instinto Me dice que es por esta Una sala de hadas Y esto es un teleport Era eso, hombre Una sala de hadas Eh Puf No sé por qué no le da la espada Hombre No sé por qué no le da la espada Este juego tiene unas cosas más raras Este juego tiene unas cosas más raras Bueno Consigo vida y maná, hombre Consigo vida y maná Eso tampoco está mal A ver qué pasa si caigo por acá Eh, la misma joda, hombre La misma joda No sé qué tengo que hacer Estoy perdido Estoy súper perdido, hombre Hombre, y No me he dado cuenta Y no me acordaba De que lo que tengo que hacer Es dar toda la vuelta, hombre O sea, tengo que bajar Los cosos Blancos Y dar toda la vuelta Literalmente Es eso lo que tenía que hacer Así que pues Hombre, voy Hombre Si me dejaran de pegar Y por lo menos Poderme equipar esto No me No me queda magia No me lo creo Presiona Presionamos Bueno, no sé No sé ni cómo No me dio A ver, por favor Métete Y tengo que hacer Lo que hice ahorita Que fue dar toda la vuelta O sea, para eso Estaba dando toda la vuelta Antes Pero como no había Bajado el interruptor Pues F A ver, voy a esquivar A todo el mundo Voy a equiparme esto Mientras tanto Bueno, no sé Ni cómo no me dio Es una broma, ¿no? Es una broma, ¿no? Es una broma De mal gusto, hombre Es una broma De mal gusto Tengo que conseguir Si o si la llave Para abrir esto, hombre A ver, métete Bueno, maná, maná, maná Me dejan maná Hombre, que necesito El maná, hombre Necesito el maná Necesito el maná, hombre Hombre, ya no me dejan Maná No me lo creo Qué mala Qué Qué A ver, con un ojo Lo golpeo Paso Bueno, acá tengo que Hable de esa opción Un interruptor Mete Métase Métase Métase, puto Gracias Eh, no tengo maná Por cierto Y lo que necesito Es maná Y literalmente Lo que necesito Es maná Eh, no, 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 no Métete Métete Necesito ir por acá Luego paso por acá Luego ya puedo hacer esto, hombre Todo el esfuerzo Era hacer esto Me caigo Y Ojo que ya estamos En la otra parte Acá hago un save state Porque no sé Qué pueda pasar Eh, bombas Dejamos acá Una buena bombita No me lo creo Y le doy justo, hombre Y le doy justo A ver, me dejo unas bombas Gracias Acá recargamos maná Porque si o si Necesito maná No sé si lo Si ya lo haya dicho Bueno, esto es para recargar maná Creo Acá Eh, nos equipamos esto Porque Allí abajo Hay una cosa Peligrosísima Así que pues bueno Matamos todo Esto es por si Queremos volver No, no me lo creo Le doy otra vez Le quiero gastar maná Hombre No quería gastar maná No quería gastar maná A ver, levantamos esto Esto para Solo quiero conseguir esto Eh Bueno, como digo Me enfatizo Me dan mucho maná Corremos esto Y ya llegamos A la gruta Hombre A donde el jefe Hombre Ya después que nos tiremos acá Llegamos al jefe Vamos a equiparnos esto Y voy a guardar Hombre El jefe es bastante fácil Por lo que vi, hombre Aunque siendo yo No sé Le levantamos esto Nos tiramos Lo que hay que hacer Es descongelarle Literalmente Es eso Listo Luego acá se divide en tres Eh Toca esquivar Muchas cosas Así que tengan cuidado Hombre Toca tener cuidado Con este cabrón Son bastante golpes Así que les recomiendo Eh Si pueden arinconar a uno Y matar primero a uno No me lo creo que me dio No me lo creo Pero que mentira Hombre Que mentira A ver Júrame Puta A ver En verdad Estaba como a mitad De esta mazmorra Estaba como a mitad De mazmorra Bueno Bueno Vean todo lo que quita Así que tengan Bastante precaución La clave es no quedarse En un solo sitio Ok Van aumentando también Su velocidad Y tal No me lo creo Ok Me dejan con dos Hadas ya Ok Me dejan con dos Hadas ya Porque esto Sin las hadas Estaría Difícil Hombre Difícil No Otra cosa Ok Quiero Conseguir un objeto Antes de Antes de Entrar En la siguiente Mazmorra Hombre Que los cabrones Casi que no quitan A ver Muerto uno A ver si puedo Matar a este ya Uy Hombre Casi me da A ver pero ¿En contra qué estoy peleando? Hombre Que tiene mucha vida A un corazón Hombre A un corazón ¿Cuándo haces esto? Hombre Vamos a Vamos a coger A la siguiente dama A ver Bastante fail El comienzo Hombre El comienzo Voy a ir por unos objetos Para ir terminando Hombre A ver por favor ¿Quieres ¿Quieres ir rápido? Por favor Estoy de afán Lo siento Pero estoy de afán Muy amable Ese a usted A ver Eeeh Utilizamos esto Me quitó Me quitó flechas Ay hombre Que no viene Tengo que Utilizar el espejo Volvemos Volvemos al mundo De la luz No me lo creo ¿Por qué se vuelve? No me diga Que estaba pisando Justamente El No me lo creo Que fail A ver Tocamos esto Ahora si La carina No se le transportamos Y tenemos que ir Al punto 3 Luego vamos a ir A conseguir Un arma Que es bastante Tocha Vamos a conseguir Dos armas Antes de terminar Esto Por favor Vete de acá Vete de acá Gracias Vamos a conseguir Dos armas Antes de De despedirnos Para Entrar A la siguiente Mazmorra De una vez Bueno Estamos por acá Arrancamos esto Bueno A lo mismo Si arranco No arranco Eso Matamos eso Matamos esto No 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 Quiero usar esto No Quiero usar esto Gracias Utilizamos Las botas De pegaso Nos metemos Entramos Y Conseguimos La capa Mágica ¿Para qué sirve Esta capa? Nos da Invisibilidad Ya lo van a ver Para conseguir El siguiente Oceto Lo voy a usar Así que Ya van a ver Ya van a ver No me lo creo Por favor Puto Morite Gracias Lo mejor Que puedes hacer Es morir Hombre Tengo que ir hacia la montaña Exacto Bueno, si pudiera darles Y acá subir, hombre Hacia el portal otra vez Uy, hombre Con eso estoy bastante tocado de la voz y eso En realidad no debería estar grabando, hombre Pero bueno, nada A ver, subite Mientras grabo y tal Mientras edito, perdón Hago oficio, así que nada No pasa nada, hombre A ver, esas arañas Que, hombre, dan un por saco Mírala Mírala, cabrona Pero se me juntan cuatro o diez Y sí que tocan los huevos A ver, no se le transportamos Así que me dan algo Tiene cara de que no, hombre Llegamos acá Nos tiramos O no se vuelvan a tirar Prestenle mucho cuidado A lo que voy a hacer Voy a guardar A ver, le dan al martillo Les recomiendo que le den al martillo Para que aplasten esto Y nos metemos a la capa Y nos volvemos invisible Y podemos pasar, hombre Esta es la principal función de la capa Para la siguiente mazmorra La tendremos que usar Así que bastante Tela con eso A ver, conseguimos esto Nos vamos de una vez Ay, hombre Que si hablo mucho Como que se me reseca la garganta Y empieza a toser Ay Ya estaría, hombre Ya estaría Conseguimos otro bastón Que pues, bueno, hombre Volven al mundo de la luz Y hasta acá luego Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado No olviden dejar su like Adiós Gracias